¿Qué tal? Estoy en escuela mañana ¿Cómo siguen teniendo escuela mañana? Pero de todas maneras no se preocupen, pueden ver el resubido acá en Twitch Y de todas maneras saben que Crash lo resubo a YouTube Más tarde que temprano Pero bueno, ahora sí, no sé dónde Me quedé, sinceramente Aquí ya pasé todo, entonces ¿Cómo subo, güey? Ahí me lo dice el crucer Pendejo Let's go Pues, me imagino Ya no me volverá a dar vida si brinco acá A ver No, pues no Ya no me da nada Pero bueno, gente, ahora sí, bienvenidos de todos Y vamos a continuar ¿Esto qué es? O sea Por acá no puedo avanzar Para que Coco salga Vámonos acá Let's go Pero yo quiero verla así, chido, en vivo Ah, pues quédese Dejen no se queje Los portales de hielo son súper mole Güey, yo siempre he dicho que los niveles de hielo no es lo mío Porque te resbalas y te vas a la mierda Y fuck, güey Creo que se viene Ah, no Pensé que se venía el de una bola Uy, casi me muero ahí Casi me muero Para lo que no quería hacer No, no, no ¿Qué estoy haciendo? Ok Damn Soy Soy una persona ruda Oh, fuck Quiero pensar que estos mans No los puedo pisar Güey, ¿y aquí qué pedo? No me he muerto, güey O sea, ¿por qué no sale esto? ¿Alguien sabe por qué? Pensé que esas madres era de que Llegaba sin morir Y no Pues no se apagaban ¿Really? Esto sí está difícil No A ver ¿Cuánto tarda? Sabía que me había morido ya Fuck, güey Ok Ok Creo que va a ser ok Este Jóvenes Creo que aquí me voy a quedar La verdad ¿Por qué mierda No llega, güey? Chinga tu madre Sabía que los niveles de hielo Eran un peligro Estoy haciendo mal Slight jump A ver Ah, bueno Sobreviví Qué pedo No Bueno Mínimo destruir las cajas Ay, güey Estas madres Sí me súper cagan, güey Y eso como ¿Cuándo bajará? Huevos Me intenté barrer en el hielo Y no funcionó Damn Poquita, bebé No A la madre Y eso Como cuando se pronostican Ese pedo Nice, güey Qué Pido, güey Ok, gente Ya la verdad Estoy mamando un poco Oye, sí Está medio cabrón No Me arrepentí Puta madre, güey Que va a ser mi manco favorito Ya sé, güey Sabes qué es lo más cagado Que en el En el pasado No me inquieté tanto No sé qué me está pasando Amigo No Un crash, crash Güey 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 Creo que esa madre La voy a pasar así De un putazo ¿Cómo puede ser, güey? Ya vi cómo Ahora solo tengo que girar Neta, le piensas demasiado Es que yo pienso mucho Las cosas siempre, güey Uy Ok 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 Me imagino que este sí Llego así normal Güey Güey Ahí es el bonus Y yo que pedo Bien Necesitamos recuperar esas vidas que hemos perdido ahí En el mank time Lo bueno es que esto no cuenta como muerte Y lo podemos intentar mil y un veces Ok Muchísimas gracias por esos bits Vengo de parte de campines El campines, me suena el campines ¿Quién es el campines effective? Creo que sí, ¿no? No me jodas, güey Es que si giro No llego ahí ¿Puedo rebotar en la pared? A ver Puta mierda Uy, que se me caigo Bueno, pues ya fue de la vida Nos quedamos sin las vidas, jóvenes Sin las vidas Buscame, yo sigo pensando que eres la central del crash La central del crash es de nuevo A ver, cabrón Muchísimas gracias por esos bits, papus Ok Lo hemos terminado Me duele No ocupas deslizarte Sueles agacharte Oh Ah, eso no lo sabía Jumpa no lo sabía ¿Y esto qué pedo? Ok Me gustan más estos niveles de avanzar Así como hacia adelante Que los de avanzar de lado Como que de lado siempre me va peor Obviamente Exceptuando el puente, ¿verdad? ¿What? Chingados Me tocó ese pingüino Ah, mira Cómo no paso por allá Me faltaron cajas Deja adivinar Un puta madral, ¿no? ¿Qué? Casi la mitad, güey Güey, pinches cajas escondidas Güey, no mames Bueno, igual era por las plataformitas esas Que no Que no supe cómo vergas Pues hacerlas Así que, usa el panzazo ¿El panzazo para qué? Me das miedo Vaya What the fuck Crash tiene garganta profunda Y se mete toda esa madre Güey Miren nada más ese manco El manco favorito de todos Con mapache incluido Yo les dije que los niveles de hielo No eran lo mío A ver, y este no tiene nada hacia atrás Habían otros niveles que sí tenían Intentando buscar easter eggs Gente, easter eggs Ah, ¿y este pedo? Ajá Quise brincar y girar Pero no me lo permitió Este, puta no se me ocurre Nada más que hacer Ah, ya se me ocurrió eso Es que soy nuevo Soy nuevo con la barrida Entonces Esa madre es como que Algo nuevo para mí ¿Qué hacer el panzazo te sirve para Coger la vida que dejaste? Ah, pues sí Ahora todo tiene sentido Y aquí como ¿Para qué sirve bajarme? ¿Cómo me bajo? Hay que regresar por la otra cajita Ok, creo que ahí no hay que No hay que apretarle a Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Ah, pues solito se bajaba ¿De aquí qué pedo? Ok Bien, bonus Listo Llegas de verdadero Por las cajas Si te mueres No entendí Pero bueno Creo que ya fue Bueno, ¿en qué consiste este nivel? ¿Como por qué está tan raro? ¿Y tan fácil? ¿Y tan fácil? Ay, juré que no llegaba Perfect bonus ¿Qué pesca, man? ¿Qué onda, Abraham? Centrales Crash Confirma Soy la central del Crash Gente La central del Crash Ok Esa caja Solo las dioses Solo las dioses lo pueden agarrar La agarré La agarré No están orgullosos de mí Huevos Güey, nunca había llegado A estas plataformas De no morir Sí ¿Y aquí qué? Güey, esto es Todo un reto Dime que lo puedo reintentar Qué mamada Qué super mamada Ah, bueno Todavía está ahí la plataforma Sir, sirve que me vaya por allá La voy a intentar una vez más Porque sí está cabrón Sí está cabrón Puta mierda Güey, es que Es que no es mío A ver Si te mueres Adentro de la ruta De la muerte Sigue desapareciendo Como si fuera la ruta Ah, si muero fuera de la ruta Desaparece Vergo, o sea Si muero acá Mi pregunta es ¿Me están quitando vidas? No he checado ese pedo Qué manco ¿Qué hago? ¿Qué hago, gente? ¿Le intento una vez más O ya me voy? ¿Sí me quitan vidas? ¿O tienes una gema? Fuck, güey Vamos por esa gema, güey Puta madre, güey Si me quitan vidas, gente ¿Qué pedo? Yo digo que se lo vamos a dejar Entonces para después Porque a la verga Estamos tentando al diablo Con esa madre Bueno, esa calamar No, es que Un intento más Un intento más Cinco veces intenta Lo mínimo Güey, me piden mucho Güey Es que salto normal Pero como esa madre Se mueve Pues el salto No está No está del todo Hachado ahí Yo creo que ya, gente Es mucho Mucho por hoy A ver ¿Quieres hacer Sexy vida? Ya valió Berkey Ok Piensa Ya sabes No, Dios Si es Para después Significa nunca No, no, no Les prometo que sí Va a haber un stream especial De Crash Cazando esas cosillas ¿Cómo me bajo, ah? Verga, güey ¿Cómo me bajo de aquí? Güey Quiero esas putas cajas Pero no sé cómo bajarme, güey ¿Me puedo bajar? No te tienes que subir La tabla Ah, Simón No, pues, wow Será para otra ocasión Güey, qué pedo, güey Ey, ey No No Güey Estoy tan feliz Que no me estoy concentrando No mames, Crash Crash Chingada madre Chingada madre ¿Verdad? Güey, me estoy muriendo Demasiadas veces Demasiadas Oh, que la chingada, wey A ver, a la mierda todas las cajas Vamos a acabar el nivel Ey, te engañé Ok Huevos Soy la burla de todos ustedes, ya lo sé No mames, wey Ay, Diosito No Qué pedo, macho Ok Esto no era checkpoint antes, ¿por qué? Es que estas putas Cajas brincan, wey Qué pedo, antes no brincaban Ay, ya cabe No, no sé Dinosaurios en el 3 Wey, me faltaron un puntero de cajas Qué manco Saludos, Melissa Estás muy manco, wey No importa, gente La manquesa es una virtud ¿No? Por eso te convenía Del otro lado Yo te puedo hacer una pregunta ¿Qué pasa? Carmen, bueno Si 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 no la logro leer Sí Ahora del culo, ¿ah? Allá va ese crash Es todo un loquillo Ah, es que en este Hay como 3 gemas Por nivel Va a morir El fino arte del GG Sí, es todo un arte, gente El GG es un arte Que muy pocos pueden Pueden tener, ¿no? Vine a ver a mi manco favorito Estoy bien manco, gente Pero bien pinche y feliz Yeah, soy muy happy Si sacas todas las gemas Del Crash 2 Te dan 20 dólares De testigo De testigo está tu chat Nah Nah, hombre ¿Todas? Depende si Contemplas las de Contrarreloj En lo más alto Porque ahí sí Ahí sí Te la debería Mira cómo no agarra Todas las cajas Papu ¿Qué pedo con Willy? Ah, no mames Vea, huevo Hice lo más difícil Wey No agarrarla Damn Ahorita leo Ahorita leo No sabía que cambiaban Eso ¡Qué pendejo, wey! No, no Solo que más ¡No, espérate! ¡Espérate! Espérate Ya no leí Cuando acabe el nivel Leo Oye, es un super pedo Agarrar todas las Cajas acá Mmm, eso está muy cabrón, wey A mí me gustaba Uno del test Donde era un tigre Pero ahí no resbalaba, wey Por poco y no llego ¡Wey! ¿Cómo se supone Que pasa esa parte, ah? Let's fucking go No, crash, no lo hagas Ay, lo pasé ¿Qué? ¿Qué? Lo hice por el trofeo La verdad Wey, está super cabrón Wey, ¿cómo se supone Que pase esa parte? No puedo hacer brinco chiquito Y no me da chance De pensar Es el pedo De estas partes Wey, ya perdí Hice game over No mames Hice game over ¿Qué? ¿Qué me distrajeron tantos pits? Chale, jóvenes ¿Qué voy a hacer con...? ¿Qué vamos a hacer conmigo, ah? ¿Qué vamos a hacer conmigo? Y se mamó Si buscas un man con un diccionario Aparece que era el ser Wey A ver, osito de mierda Ya voy a jugar con la palanquita A ver si a lo mejor es mejor Ya la cagué Puta madre, wey ¿Para qué brinque otra vez allá, wey? Lo divertido es que estos niveles son fáciles No para mí, tus Los que no me puedo esperar Y ver qué es lo que sucede antes No son nada fáciles para mí Ok, listo No, wey Es que ¿por qué hace así el puto osito, wey? O sea, vean cómo brinca Y en el aire como que hace un pedo así medio raro, wey A ver, ¿este pedo qué? No, no Voy a brincar enseguida Para tratar de caer antes Y luego voy a descubrir Que no he visto por Cual de las putas orcas Tengo que pasar Wey A ver, esa parte no sé cómo pasarla Y no me da chance de pensar Esta madre, wey No avances No avances, chingados Hay dos mamadas Y no brinca tanto el oso Para llegar directo, wey Y si yo brinco antes Choca, wey Se cae directo al pinche pozo, wey Entonces echa la culpa al pobre polar Usa Círculo para agarrar vuelo Ah, mira nomás Todo lo que en esa parte no Eso no me lo dan en el tutorial Wey, había pasado, wey Podríamos dejar al oso, wey Ah, no Entendí Venga en la primera En la segunda es el círculo Ok Estos son los consejos Que me deben de dar, gente No después de que muera 18 veces No le dejes apretado a X Ay, ahorita todos son pinches expertos en Crash Con amor, comprensión y ternura Así es Con amor, comprensión y ternura, papus Les gusta la buena Tercer intento Sí, Crash No presuma Oye, esa caja nunca la agarro, wey ¿Por qué? No, solo Dios sabe, wey ¿Por qué no? Bueno, sí sabemos Porque por un banco Ah, ya tan bien que estábamos, cabrón Jesus fucking Control ultra sensible Wey, es que si aprieto, ve en esa parte Esa madre Se choca, wey Esa parte no la voy a pasar nunca, wey No, ¿qué haces ahí? No Al fin, wey Nada más falta que muera acá Ya que se acabe el nivel Con mínimo un checkpoint flux Porque no creo volver a pasar esa parte Ah, ya está No era tan difícil Simplemente yo soy muy pendejo Pero Y no me faltaron tantas cajas Este es uno de los niveles Que si los vuelvo a jugar después Sí está medio fácil sacarle todas las cajas No, no se podía No, no se podía No se podía No se podía Ya se pudo Antes no se podía No se podía Es un término Un verbo En pasado, wey Es podía Ya se pudo A ver Olix Quiero hacer Me preguntarles Con eso A todos los chicos MKG Y sé A jugar Y hablar No, no No, no No es faltada Desinicio Y no La respuesta No Medio fácil ¿Yo saltaste En el oso De afuera? Ya, ya, ya Hice eso Para que me diera vidas Ya las perdí A ver Los contraloges De ese nivel No Los contralos De último O yo los pasaré Después y les muestro fotos para que vean que si pude uy dios mío ya valió verga pero sería un salto sobre los orios ya hice eso y así ya hice esto joven gracias por la ayuda pero eso ya lo hice si podemos pensé que era algo para brincar más alto esa madre wiki pendejo ya me mataron no crash tengo la manía de dejar apretados los botones y cuando dejo apretados los botones el pendejo se va y se agacha jesus christ a ver necesito todas las manzanas posibles porque nos estamos quedando sin vidas y vamos a valer vergi dale crash dale crash dale crash dale crash no mames ahí debí haberme barrido no mames bueno mínimo eso no me mata wey si no y aquí la bola que no me la vayan a tirar nada más así de sorpresa porque eso eso no me gusta y aquí que pedo oh esto se ve difícil pero no para mí la central del crash bueno creo que esto es una especie de bonus como secreto ah no bueno creo que fue bueno haber ido por ahí ok otro checkpoint no crash no te quedes agachado ah chingada madre no voy a decir nada porque ahí la cague yo no fue crash no te quedes agachado no verga no le apreté círculo mamón ok jodidas jodidas mamadas a ver por qué un toque sin toque sin nada más hacer toque sin para la próxima uy 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 ah que putos wey toque sin chingada madre toque sin tranquilidad comprensión y ternura a ver a ver a ver a ver Desde abajo ¿Qué hice, güey? Nuestro clase ya está prendiendo No mames Ay, no mames ¿Qué haces, güey? Qué pendejo Acá se aplica el Qué pendejo Ay, qué pendejo, güey Ay, no, me tengo que barrer Tírate a las tablas, recluta Ey Bueno, mínimo de un poco más vamos a tener una vida estos men señoras después de ser feliz con otro uyuyuy casi de puesto puedo acabar el nivel sin traer eso creo que si no y sería muy pendejo de mi parte pero posible no diré nada gente sigamos sigamos con el juego no destruyelo no la destruyó me va a faltar una caja si me falta una caja dos cajas nada bueno bueno pude haber hecho el de las cajas directo pero no es perder el chat con el zyplux no pides mucho pero bueno en él le van a dar time porque uso mayúsculas y aparte por gracioso que se crecemente esas madres por todo el cuerpo porque ya vamos a acabar el piso uno y el más de 5 de la rodilla me chingue la rodilla gente por eso no por eso no también gracias porque me chingue la rodilla no se enojo gente en saquen los mapajes ok crash que tienes para mí quiero pensar que no puedo tocar esa agua ah no si puedo esa no puedo porque está electrocutada y cómo va a pasar eso ok oh yo me acuerdo que había un nivel bajo el agua pero creo que era el 3 es que el 3 fue el que más jugué Esa manía que tengo ¿Qué pego con ratoncito biónico? ¿Lo puedo pisar? Sí Lo que sí no creo que poder hacer es Es pegarle Dos caminos ¿Y esto? ¿Por qué está tan sexymente interesante? A nombre, güey Ya, ¿no? Creo que nada más era para eso Ah, chinga tu madre No seas mamón No, ratón Síguele, Flux, por ahí Ah, si es por ahí No, pues ya nos fuimos Nota que nos fuimos ¿Qué reto perro? ¿A qué? ¿A qué me retan? Gema verde Oh wey, pero ¿sabes qué? Que ya no sé si pueda regresar O sea, lo veo muy difícil Lo dejaremos para otra ocasión Me hubieran avisado antes Ok, acá hay otros dos caminos ¿Vamos a hacer aquí la gema verde? Porque aquí ya cabe Oh, acá nomás es para agarrar esto Ah no, acá nomás es para agarrar esto Oye, la puerta sí se abre wey O sea, ¿cómo voy a pasar ese pedo? No, crash No, crash No Yo te hice desde antes de que empiece el nivel Ah, no, lo leí I'm sorry Ok, una vida más Un GG más Puta esta parte sí la Sí la veo difícil wey Puta wey ¿Por qué? Lo que me caga es que tengo que ir a dos putos lugares Lo bueno es que me dan un chingo de manzanas Me dan un puto casi 50 Me dan un puto casi 50 wey Ah Chaga gana Me la cagué No mames wey ¿Por qué? Es que Voy a brincar nada más Ok De una barrida A ver ratón Acá sin pedos no debo caer o sí debo caer wey A ver No Tenía que haber agarrado las cajas primero Fuck wey ¿Cómo me suelto? No Qué pendejo Qué pendejo Oye yo me acuerdo que en Crash 3 jugaba un nivel egipcio así ¿Por qué hice esta mamada? ¿Por qué hice esta mamada? Mi nivel de perceptiva gente está muy jodido y estoy a punto de perder el puto nivel Por esta mamada wey Necesito manzanas Necesito manzanas Y aquí qué pedo wey Esa es la que se regresa Nos necesitamos todas Todas las Ah yo le digo manzanas Dice que no son manzanas Pero manzanas Manzanas Serán para mí ¿Me puedo caer ahí? Wey vato y esa madre Siento que ahorita me voy a empezar a disparar o algo así ¿Qué pedo? Uy Sí Me faltaron bien poquitas cajas wey Cuatro wey Este nivel igual puedo hacerlo de concierto a las cajas Ah la verdad Tienes que hacer sub para hacer un saludo No pero gente recuerden que estoy jugando Entonces a veces no vuelto a abrir el chat porque me concentro Pero saludos No sé quién pidió saludos Pero saludos Pásate un nivel sin agarrar ningún checkpoint Nada mami Me costó trabajo pero Lo hicimos Miramos que Crash tiene fuerza en los brazos Ahora sí Crash va Jim Ya cállate Me imagino Ah pues falta un jefe ¿no? De 7 GG's a 48 Ya ves No mames Ah está medio fácil ¿no? Creo que ahorita me matan Tengo que dirigirlo Ah no Solito Solito Perfecto 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 Y no podría pegarle al otro brother mientras está igual así O sea como Aprovechando dos tiros La verdad Si me moría en este jefe pues estaba bien pendejo O sea estaba bien Estaba bien fácil hoy Dragón de Komoro Qué piedra con esos jefes súper fácil Si ya salta el uso Lo puedes sentir ya va a haber doble salto Si es que es el único Crash que yo había jugado creo O sea este si lo medio jugué Pero pues bueno Vámonos pa' arriba Tux pa' ponerle uno es el más fácil Solo es brincar y ya